Ya no me pregunten, o sea, yo no me hago promoción con él, porque luego van a decir que me hago promoción con él. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¿Usted cree que él vuelva a recaer? Pregúntale a él. Julio César Chávez revienta con la prensa al ser cuestionado por Rafael Amaya. Tras estar inmerso en la recuperación del actor, el boxeador parece ya estar harto de los cuestionamientos en torno al protagonista del Señor de los Cielos. Y es que en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México fue abordado por la prensa reaccionando de esta tremenda manera. ¿Ya pudo hablar con Rafaela? No, no pienses, no pienses de puta mierda. No, no sé nada. Como sabemos, el primero de abril fuimos testigos de la reaparición de Amaya mediante la cuenta de quien fuera su mejor amigo, el cantante Roberto Tapia, en donde hablaron de la gira que emprenderán juntos. Fue precisamente sobre este tema que Julio César Chávez fue cuestionado sobre si tras su regreso, él lo volvería a apoyar. A todo el mundo apoyo yo, a Chachita apoyo también. Un interrogante que surge tras este regreso es el pensar si Rafael pudiera volver a recaer en las adicciones, por lo que el boxeador respondió. ¿Usted cree que él vuelva a recaer? Pregúntele a él. Pero vaya que la paciencia del deportista mexicano era poca, porque al querer saber su opinión sobre el live que hizo junto a Roberto respondió. No he visto ningún video, no he visto ningún video, yo no más veo los videos de los míos. ¿Viste el mío, mi video, donde salgo entrenando? Pues ese nomás vio yo. Y a la pregunta de si es que ya habló con Amaya, el pugilista respondió. No, campeón, yo no tengo por qué hablar con Rafael hasta que, ¿por qué tengo que hablar con Rafael? Él está bien y todo. Como se sabe, existen rumores los cuales aseguran que el boxeador quiso colgarse de la fama de Rafael. Situación que al parecer llegó a los oídos de Chávez, quien refirió no hablar de él. Pese a los cuestionamientos que se quedaban en el aire, Julio César prefirió decir a la prensa que ya no le pregunten, pues no pretende hacerse ningún tipo de promoción con el nombre del actor. Ya no me pregunten, o sea, yo no me hago promoción con él, porque luego van a decir que me hago promoción con él, yo no sé nada, es mi amigo, es todo, ¿entiendes? Sentenciando que si es que el actor recae o no recae, es problema ya de él. Si recae o no recae, ya es punto de él, campeón, pero a mí ya no me pregunten, por favor, porque yo no soy, yo no soy, pregúntale a su manager. Finalmente, Chávez quiso enviar este mensaje a Amaya. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.